Hola, hola, ¿cómo estamos? El día de hoy vamos a ver el tema de ecuaciones de la recta. Aquí, nada más como una antesala, podemos ver que una recta tiene tres tipos de ecuaciones que las vamos a ir aclarando en tres diferentes videos que vamos a ver a continuación. Para poder entrar en materia, tenemos que recordar un poco lo que es una ecuación. ¿Y qué es una ecuación? Una ecuación es la igualdad existente entre dos expresiones algebraicas conectadas a través del signo de igualdad, en la que figuran uno o varios valores desconocidos llamados incógnitas, además de ciertos datos conocidos. Acá te pongo de un color diferente las palabras clave. Primero, para que pueda ser una ecuación, tiene que existir una igualdad. Tienen que haber dos expresiones algebraicas y tienen que existir valores desconocidos para que nosotros podamos considerarla como una ecuación. Una recta tiene tres tipos de ecuaciones. La primera, como su nombre lo dice, es la ecuación común de la recta. Es la ecuación que más utilizamos a la hora de graficar, a la hora de despejar un valor, a la hora de obtener el valor de la variable dependiente. Es la ecuación común la que nosotros vamos a estar utilizando. De ahí su nombre, que es la más usada. Tenemos también la ecuación general de la recta. Una ecuación de forma general que se le asigna matemáticamente a la recta. Y tenemos una ecuación canónica de la recta que también se le conoce como una ecuación simétrica. En el video de hoy, en este video que vamos a ver ahorita, vamos a ver la primera de ellas, la ecuación común de la recta. Posteriormente, en el siguiente video, veremos la ecuación general de la recta. Y en el tercer video de esta serie, vamos a ver la ecuación canónica de la recta. Cabe destacar que vamos a ir viendo, conforme vayamos avanzando en estos temas, la conversión que hay de ecuación común a ecuación general, de ecuación general a canónica, de canónica común y general, y las diferentes conversiones que se necesitan. Muy bien. Primero, como bien dijimos, vamos a ver lo que es la ecuación común de la recta. La ecuación común tiene una estructura, como se muestra acá en nuestra pantalla. Dice que y es igual a mx más b. Esta es la estructura que siempre vamos a encontrar en una ecuación común de la recta. Cuando nos encontremos una ecuación de ese tipo, automáticamente nosotros podemos pensar que la gráfica que vamos a obtener va a ser una recta. Bueno, pero ¿qué representan cada una de ellas? x, que tenemos acá, representa a la variable independiente. Recordemos que la variable independiente es aquella variable que puede tomar el valor que necesite en algún determinado momento. No depende de nadie más para obtener un valor. Tenemos a y como la variable dependiente. y siempre se va a ver afectada por el valor que tenga x y obviamente por los demás datos que nosotros tenemos aquí. Tenemos a m, que la tenemos de color verde en esta parte, que representa la pendiente. Recordemos que tenemos un video anterior donde explicamos que es la pendiente. Como un breve recordatorio, no es más que el cambio que hay en y con respecto a x. ¿Cuántas unidades va a avanzar y cuando x avanza una sola unidad? Y tenemos b, que es la ordenada al origen. La ordenada al origen no es más que el punto donde la recta toca al eje de las ordenadas. En ese punto donde lo toca es el valor que nosotros vamos a conocer como ordenada al origen. Muy bien. Tenemos acá una recta en la cual nos piden calcular su ecuación común. Tenemos una recta cualquiera en la cual tiene un segmento que está conformado por el punto M que tiene coordenadas 1,4 y el punto N que tiene coordenadas 3,8. Y como adicional, te estoy colocando un punto B que en este caso representa, obviamente, a la B que vamos a utilizar en esta ecuación común. Dijimos que B representaba la ordenada al origen, el punto donde la recta toca al eje de las ordenadas o al eje Y como tal. Y aquí podemos ver que el punto donde está tocando esta recta a las ordenadas es 0,2. Por lo tanto, el valor de B de aquí ya sabemos que va a ser exactamente igual a 2. Muy bien. El primer paso que tenemos que hacer, pues obviamente va a ser calcular nuestra pendiente. Conocemos nuestra fórmula de pendiente. Sabemos que es Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Sabemos que tenemos que considerar a X1 Y1 al dato que se encuentra a la izquierda y a X2 Y2 al dato que se encuentra a la derecha. Por lo tanto, sería Y2 menos Y1, sería 8 menos 4 entre X2 menos X1, X2 es 3, X1 es 1, 3 menos 1. Ejecutamos esta operación, sabemos que es muy sencillo. 8 menos 4 nos da 4 y 3 menos 1 nos da 2. Y 4 entre 2, pues obviamente es 2. Por lo tanto, ya tenemos el valor de la pendiente. Gráficamente podemos comprobar que esto es correcto. Que cuando X avanza una unidad, Y avanza dos unidades. Podemos ver que aquí está el avance de una unidad. Y Y, en este caso, avanza dos unidades. Muy bien. El paso número 2 es obtener la ordenada al origen. Que como ya habíamos visto, es el punto donde la recta toca al eje de las ordenadas. Pues B es igual a 2. Conocemos estos dos valores. Lo único que queda es sustituir los valores en la ecuación común. Tenemos la estructura de la ecuación común. Y es igual a MX más B. Ahora, ya conozco el valor de M y ya conozco el valor de B. Lo único que tengo que hacer es sustituirlos. Entonces, al sustituirlos, me queda de la siguiente manera. Y es igual a 2X más 2. Acá, pues ya nosotros obtuvimos la ecuación común de nuestra recta. Esto ya es la ecuación común de la recta. ¿De qué recta? De esta que nosotros tenemos acá. Muy bien. Es bastante sencillo obtener la verdad. Ahora, vamos a ver un segundo ejemplo. Dice, obtén la gráfica de la ecuación. Acá me están dando el proceso inverso. Ahora ya no me están dando la gráfica para obtener la ecuación común. Me están dando la ecuación común. Y de aquí me están pidiendo que yo obtenga la gráfica. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, el paso 1 es sustituir a X para obtener dos puntos que pasen por la recta. Aquí, pues yo puedo comprobar que la nomenclatura se presta a Y es igual a MX más 7. Podemos ver que M tiene un valor de menos 2. Desde aquí nosotros ya podemos imaginarnos que la recta va a ser descendente. No va a ser ascendente. Va a ser descendente como tal. Entonces, al ser Y es igual a menos 2X más 7, vamos a tener una recta descendente. ¿Qué tenemos que hacer? A esta recta vamos a sustituirle el valor de X. Vamos a darle dos valores. ¿Qué valores? Los que yo quiera. Voy a generar el primer punto que le voy a llamar YA. Esto es porque queremos encontrar el valor de Y del punto A. Va a ser igual a menos 2 por alguien más 7. Lo que estoy haciendo aquí es sustituir a X. Voy a darle un primer valor cualquiera. Yo quiero darle el valor de 0. ¿Qué tengo que hacer aquí? Cuando X vale 0, ¿cuánto va a valer Y? Entonces, menos 2 lo vamos a multiplicar por 0. Sabemos que nos va a dar 0. Y le vamos a sumar 7. El resultado a esta ecuación va a ser igual a 7. Ahora, quiero encontrar el valor en Y de un punto J. Voy a llamarle punto J porque puedo llegar a tener puntos intermedios. Muy bien. Acá le voy a dar a la X un valor de 6. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que multiplicar este 6 por menos 2. Menos 2 por 6. Pues sabemos que nos va a dar menos 12. Y si a menos 12 le sumamos 7, nos va a dar menos 5. Y aquí ya tengo el valor de Y del punto J. Lo siguiente sería tener las coordenadas o los pares ordenados, perdón, para los dos puntos. El punto A y el punto J. Sabemos que para el punto A el valor en X va a ser de 0 porque es el que yo escogí acá. Entonces, lo coloco en su para ordenado. Muy bien. Y el valor de Y, pues lo acabo de calcular en esta sección. El valor de Y va a ser igual a 7. Tenemos el 7. Muy bien. Para el punto J yo decidí que a X le voy a dar un valor de 6. Entonces, J va a tener la coordenada 6, y obviamente en Y, pues acá calculamos, va a ser igual a menos 5. Entonces, el punto J va a tener coordenadas 6, menos 5. Y aquí ya tengo dos puntos, los cuales puedo localizar en un plano cartesiano. Localizo el punto A, localizo el punto J. Y sin ningún problema yo trazo un segmento de recta entre estos dos puntos y obtengo este segmento de recta. Ahora, recordemos que la recta es una sucesión de puntos. Por lo tanto, yo puedo calcular tantos puntos yo quiera. Sustituyendo los valores en la ecuación anterior que nosotros tenemos, por ejemplo, a X yo le puedo dar el valor de menos 3. Y cuando tenga valor, cuando X valga menos 3, ya le va a valer 13. Le puedo dar el valor de menos 2. Cuando valga menos 2, va a valer 11. Cuando X valga menos 1, ya le va a valer 9. Este es el que calculamos. Cuando X valga 0, ya le va a valer 7. Y así no me puedo ir con una infinidad de puntos. En este caso, yo quise hacer el ejemplo. Desde menos 3 hasta 6, cuando X valga 6, tenga un valor de 6, lleva a tener un valor de menos 5. Teniendo todos estos puntos, yo los puedo localizar en mi plano cartesiano y trazar la recta correspondiente. Podemos ver que aquí se encuentra el punto A y aquí se encuentra el punto J. ¿Qué son los dos puntos que calculé anteriormente? Perdón, estaba este punto. Está considerado como A en el cálculo que yo tengo por ahí. Entonces, acá tengo un cálculo de más puntos. Acá yo hice una tabla de valores y fui localizando los puntos. ¿Puedo localizar más puntos? Claro que sí. Puedo tener puntos intermedios. Por ejemplo, X puede valer menos 2.5, menos 1.5, incluso con más decimales. Y todos van a estar dentro de la recta. En este caso, la gráfica que les pongo aquí, se las pongo de esta manera para que podamos apreciar que todos los cálculos que yo haga dándole un valor a X van a coincidir con un punto en la recta. Muy bien. Si se dan cuenta, esto es bastante sencillo. Cuando yo quiera trazar una recta, necesito únicamente dos puntos como lo hicimos anteriormente. Esto es nada más común ejemplo. Ahora, ¿qué ocurre si me dan o si conozco nada más un punto y la pendiente? Pues existe algo que se llama punto pendiente. Y la fórmula de punto pendiente se utiliza para determinar la ecuación común de la recta cuando únicamente conocemos la pendiente y un punto cualquiera que pasa por la recta. Esto es un caso especial en el que podemos encontrarnos. No siempre nos van a dar los dos puntos para poder obtener la ecuación común. Aquí únicamente me están dando un punto en la recta y me están dando el valor de la pendiente. ¿Qué fórmula vamos a utilizar cuando ocurra esto? La fórmula punto pendiente que es la siguiente. Y menos Y1 es igual a M que multiplica a X menos X1. Acá vamos a entender que Y1 y X1 son los valores del punto que nosotros tenemos. M, pues por obvias razones, es la pendiente que me tienen que estar proporcionando. Y X y Y son las variables independiente y dependiente respectivamente de la ecuación común. Las que van a quedar con esa variable como tal. Por eso no le asignamos un número específico. Vamos a ver cómo encontraríamos la ecuación común cuando tenemos únicamente un punto y la pendiente. Tenemos el ejemplo. Una recta pasa por el punto A, 3,2 y tiene una pendiente igual a 2. Determina la ecuación común de este lugar geométrico y haz la gráfica correspondiente. ¿Qué datos tenemos? Pues tenemos que la pendiente es igual a 2. Tenemos que X1 tiene un valor de 3 porque es el valor de X del punto A. Y que Y1 tiene un valor de 2 porque es el valor de Y del punto A. Muy bien. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Sustituir nuestros datos en la fórmula. La fórmula dice que es Y menos Y1 es igual a la pendiente que multiplica a X menos X1. Aquí pues ya tengo el valor de Y1, el valor de X1 y el valor de la pendiente. Que son estos datos que yo tengo acá. Muy bien. Lo sustituyo. Nos quedaría Y menos 2 es igual a 2 que multiplica a X menos 3. Aquí pues lo primero que tengo que hacer es eliminar este paréntesis. Entonces nos queda bajamos Y menos 2 es igual 2 por X me da 2X y 2 por menos 3 me da menos 6. Ya que tenemos esta parte sabemos que tenemos que dejar solita a Y. ¿Para qué tenemos que dejarla solita a Y? Porque la ecuación común tiene una estructura Y es igual a MX más B. Entonces vamos a despejar a este menos 2. Este 2 se está restando aquí. Lo vamos a pasar de este lado sumando. Entonces nos quedaría que Y es igual a 2X menos 6 más 2. Aquí pues tenemos que resolver esta parte. Menos 6 más 2 nos queda menos 4. Entonces Y es igual a 2X menos 4. Esto que tenemos aquí ya es la ecuación común de la recta. ¿De qué recta? De aquella que pasa por el punto A en coordenadas 3,2. Y tiene una pendiente igual a 2. Ya una vez que tenemos esto teniendo la ecuación común. Pues podemos realizar la gráfica. Simplemente le doy un valor cualquiera a X y puedo realizarlo. Entonces la gráfica quedaría de la siguiente manera. Tenemos la recta que pasa por un punto determinado. Que en este caso es 3,2. Como lo ven está bastante sencillo ¿verdad? Hay otro caso, otro caso que se considera también especial. Cuando únicamente me están dando dos puntos. No me dan ni la pendiente, no me dan ni ordenadas al origen, ni abscisas al origen. Simplemente me están dando dos puntos cuales quieran. La fórmula de dos puntos se utiliza para determinar la ecuación común de la recta. Cuando únicamente conocemos dos puntos por donde pasa la recta. La fórmula que tenemos es la siguiente y te das cuenta es muy parecida a la fórmula anterior. Dice que es Y menos Y1. Esto va a ser igual entre paréntesis. Ponemos Y2 menos Y1 entre X2 menos X1. Que multiplica a X menos X1. Si te das cuenta, aquí lo único que cambia es que la M que teníamos la estamos sustituyendo por la fórmula para calcular la pendiente de una recta. Aquí vamos a hacer el cálculo de la pendiente de una vez porque conocemos únicamente los dos puntos. Muy bien, vamos a ver un ejemplo un poquito más práctico. El ejemplo dice lo siguiente. En un centro comercial han estado registrando las ventas de papel higiénico, las cuales eran de 100 paquetes a un precio de 10 pesos cada uno. En cambio, a un precio de 12 pesos por paquete, las ventas se redujeron a 80 paquetes. Con base en esta información, determina la ecuación de la demanda de papel higiénico en función del precio del producto e interpreta la función. Aquí ya me están diciendo que es en función del precio. El cálculo que nosotros vayamos a hacer va a ser en función del precio. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio va a ser nuestra variable independiente y la cantidad de papel higiénico va a ser nuestra variable dependiente. En este caso, tenemos nuestro primer punto. El primer punto va a ser 10,100. ¿Por qué? Porque cuando el precio es de 10 pesos, se venden 100 paquetes como tal. Y tenemos un segundo punto, el punto 2, que podemos decir que cuando el precio es de 12 pesos, se venden únicamente 80 paquetes. Acá ya tenemos dos puntos, los cuales nos pueden llegar a servir para trazar nuestra recta y obviamente obtener la ecuación común. La fórmula dice lo siguiente, para obtener la ecuación común. Y menos Y1 es igual a Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que multiplica a X menos X1. Si te das cuenta, como ya te había mencionado anteriormente, esto no es más que el cálculo de la pendiente. Muy bien. Vamos a sustituir los valores que nosotros ya conocemos. ¿Conocemos a Y1? Claro que sí. El valor de Y1 es exactamente igual a 100. Lo sustituyo. Conozco a Y2. Y2 tiene un valor de 80. Entonces ponemos 80 menos 100, que es el valor de Y1. Esto va a ser dividido entre X2. X2 tiene un valor de 12. Menos X1. X1 tiene un valor de 10. Esto va a ser multiplicado por X menos X1. Y X1 pues sabemos que tiene un valor de 10. Entonces lo ponemos acá. Ya que tenemos sustituidos los valores, lo único que queda es ir desarrollando. Vamos a desarrollar esta parte primero. 80 menos 100 nos va a quedar menos 20. Y 12 menos 10 nos va a quedar 2. Quedándonos este resultado. Todo lo demás, si se dan cuenta, simplemente lo bajamos. Y menos 100 es igual a menos 20 entre 2, que multiplica a X menos 10. Si ejecutamos esta operación, menos entre más me da menos 20 entre 2 me da 10. Acá te lo cambio a un color verde, que es el color que hemos estado utilizando para la pendiente. Entonces, acá ya tenemos el valor de la pendiente. Y menos 100 es igual a menos 10, que multiplica a X menos 10. Acá pues tenemos que desarrollar esta parte. Menos 10 va a multiplicar a X, quedándonos menos 10X. Menos 10 también va a multiplicar a menos 10. Menos por menos me va a dar más. 10 por 10 me va a dar 100. Entonces ya tengo esta parte. Me quedaría entonces que Y menos 100 es igual a menos 10X más 100. Aquí pues sabemos que tenemos que dejar solita a la variable de pendiente, a Y. Entonces este 100 está restando de este lado. Lo vamos a pasar de este otro lado, pues obviamente sumando. Nos quedaría de la siguiente manera. Y es igual a menos 10X más 100 más 100. Vamos a ejecutar esta suma. Y es igual a menos 10X más 200. Y esto que tenemos aquí ya es la ecuación que modela la demanda del papel higiénico. Y es igual a menos 10X más 200. Aquí pues nos podemos dar cuenta que la pendiente es negativa. Es menos 10 como tal. Por lo tanto, la gráfica a la hora de desarrollarla nos va a quedar de la siguiente manera. Tenemos el punto A que ya habíamos obtenido, que es 10,100. Y tenemos el punto B que es 12,80. Y pues obviamente tenemos la ecuación común de esta recta que es Y es igual a menos 10X más 200. ¿Qué representa esta gráfica o qué podemos observar en esta gráfica que nos piden interpretar? Nos podemos dar cuenta que conforme más va aumentando el precio del producto, pues obviamente la cantidad de paquetes va disminuyendo. Por cada peso que aumenta el producto del papel higiénico, se reducen las ventas 10 paquetes de papel de baño. Si yo voy aumentando un peso más, pues obviamente voy a ir vendiendo 10 paquetes menos. Es así como se modela esta ecuación y pues se puede llegar a interpretar. ¿Cómo la ven? Verdad que está bastante, bastante sencillo lo de la ecuación común. Vamos a dejar hasta aquí este video. Recuerda que si tienes dudas me puedes preguntar en los comentarios de este video. Si eres mi alumno me puedes contactar por los medios de comunicación que tenemos establecidos. Obviamente en los horarios correspondientes. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.